Lluvia Tu mano frio es como la lluvia Que huele a ella fueron enfriando Mi alma Lluvia En Ecuador esta fría la lluvia En la línea ecuatorial Terminando de la manita Me la copié en el norte Y la lluvia ya que era medio indecisa Avisen las niñas Celeste Si este es el este, donde esta el norte A ver dime Este es el este, el norte esta allá Ese es el norte, muy bien, respuesta correcta Según capo Lluvia Tus manos frios como la lluvia Tus besos, tus besos Tus besos frios Yo no te acuerdas Ya, ahi estan las niñas Las niñas A buen recaudo No, 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 no es el niño El niño de atrás Ahí es donde se pone el huevo Y ahí tenia Ah, ya Nos vemos tomado el polvo Con el huevo